La palabra es el diputado Andrés Guzmán. Gracias, señor Presidente. Permítame una pequeña inferencia quizá más personal. Es la primera sesión que participo, es la primera vez que tomo la palabra. Tengo 29 años y lo digo en alusión a que veo muchos diputados y diputadas jóvenes en el recinto y eso no es una coincidencia, eso habla de una política y eso habla de que me parece que tenemos que confiar en nuestro pueblo argentino, tenemos que confiar en nuestra juventud, tenemos que confiar en nuestros trabajadores más que en los capitales extranjeros. Somos parte de una juventud que le llamamos del bicentenario, que estamos llamados a defenderla, a defender el trabajo, a defender el estudio, el acceso al primer título universitario para muchos de nosotros. Y eso me parece que lo tenemos que hacer, lo tenemos que representar y tenemos que pedir que se confíe en nosotros, que se confíe en el pueblo argentino, en la juventud y que podamos sacar adelante este país. Pero tenemos que ser incluidos. Yo quiero citar a un líder de nuestra generación en estos días que es el Papa Francisco. En la primera exhortación apostólica, el Evangelio Gaudium, el Papa dice, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y aleja a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. El Papa también dice en la encíclica Laudato Si, necesitamos, y escuchen bien por favor, necesitamos imperiosamente que la política y la economía en diálogo se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. La salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población sin la firme decisión de reformar el entero sistema, reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que sólo podrá generar nuevas crisis después de una larga, costosa y aparente curación. Creo, señor Presidente, con total convencimiento que es necesario ponerle fin a estos litigios judiciales y terminar de resolver el problema de la deuda pública argentina. No obstante, también creo profundamente que el fin de ese litigio no puede traer mayores problemas. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. Solucionar este tema en condiciones que propone el Ejecutivo dejará al país nuevamente con un alto nivel de deuda externa y como si fuera poco a merced de futuras demandas que podrían presentar los acreedores que entraron en los canjes anteriores. Quiero expresar mi compromiso por aportar en lo que pueda a los fines de resolver este conflicto, pero no voy a ser partícipe, no voy a ser cómplice del pago de una deuda usuraria, producto de un fallo judicial al que se opusieron, entre otros, previos Nobel de Economía y la ONU. Argentina ha venido cumpliendo sus compromisos de deuda. Ha expresado permanentemente la voluntad de pagar, pero en condiciones justas y equitativas. El acuerdo no es transparente, hay mucha letra chica. No queremos firmar un cheque en blanco. No deseamos que en el futuro nos aparezcan otros jueces Griesa y aprendimos que la deuda argentina tiene que quedar bajo jurisdicción argentina. Por otra parte, nadie nos asegura que la derogación de la ley Cerrojo se transforme en una puerta que se abra una nueva bicicleta financiera, donde tomemos deuda para pagar deuda y así sucesivamente con los intereses de la deuda. Eso ya lo hemos vivido, señor Presidente. Esto nos llevará a situaciones que ya conocemos. Mientras en mi ciudad natal, en Cruz del Eje, una bellísima ciudad que los invito a todos a pasarse algún día, en el noroeste de la provincia de Córdoba, al igual que en todo el país, los alumnos de las escuelas, los chicos, las chicas, este año no recibirán las computadoras del Conectar Igualdad. En cambio, obscenamente, le estamos pagando más de 250 millones de dólares a los abogados de los fondos buitres. Toda esta maniobra toma forma de estafa cuando es realizada con los correspondientes informes del Procurador del Tesoro de la Nación. Es una deuda intergeneracional. No se excede lo que estamos hoy aquí presentes. Necesitamos un análisis de sustentabilidad, un plan sostenido en el tiempo. Necesitamos seriedad. No estamos en contra de un acuerdo, no estamos en contra de contraer deuda, pero no son claras las condiciones, no es claro para qué, y no son claras ni es claro el gobierno que nos acorrala diciendo que el ajuste es inevitable. Nos mienten porque el ajuste ya empezó, señor Presidente y señores diputados. Nos mienten de nuevo porque sabemos que la toma de deuda trae de la mano la intromisión del FMI, y el FMI no hace más que reclamar ajuste. Y nos mienten una tercera vez porque para desarrollar un país ya sabemos, ya sabemos y nuestro cuero nos dice, que hay que potenciar la economía real y no la bicicleta financiera. Los dólares que entran tienen que servir para generar más trabajo, para generar más industria, para mejorar nuestros salarios. No queremos que los dólares lleguen para financiar una fuga de capitales. A la riqueza hay que cuidarla, protegiendo nuestra industria y nuestra producción. Por el contrario, el Ejecutivo ha optado en dejar a un lado el control del comercio exterior y decretar la libre importación. ¿Quién va a invertir, señor Presidente, en un país en el que se achica la capacidad de consumo? ¿Quién va a invertir en un país en el que se reduce su mercado interno? Este acuerdo no garantiza una lluvia de dólares en inversiones porque tampoco hubo el shock de confianza que nos prometieron. Lo que sí garantiza es una avalancha de juicios y demanda de los restantes tenedores de bonos que ya reestructuraron su deuda o los que también no. Por último, Presidente, permítame inferirle en su persona, más allá de su investidura, como también al resto de los diputados, y preguntar y hacer una pregunta que si alguno lo quiere responder, bienvenido sea, y si no quedará como un eco. Pero permítanme preguntar, ¿qué sentimos o qué se siente de alguna manera de ser cómplices del mayor endeudamiento de los últimos años en nuestro país? ¿Y qué se siente cuando somos cómplices de que un chico que nace en Argentina por el solo hecho de ser argentino, ya deba más de 160.000 pesos? Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.